Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. ¡Feliz día familia! Hoy es martes de Blog Acordes, estamos nuevamente aquí para aprender las canciones de nuestros videoblogs. Hoy en nuestra sección de Blog Acordes traemos una canción a nuestra madre, la Santísima Virgen María. Así que vamos con los acordes. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, madre del Señor, madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. Ruega por nosotros, pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que su Dios espera, madre del Señor, madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. 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 Y la pregunta de la semana es ¿cuál es tu canción favorita de cualquier artista católico? Deja tu comentario en la parte de abajo y allí nos escribimos Recuerden suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo En el botoncito rojo le dan click y activan la campanita de notificación Para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Les mando un fuerte abrazo para todos, bendiciones Nos vemos el próximo martes, chao chao